Pues empiezo rápidamente con la compra que me ha traído El Corte Inglés ahora mismo, hace nada, hace dos minutos, vale, bueno, pues empiezo con un poquito de surtido mix de esto que lleva pipas, kikos y todo, de la marca de El Corte Inglés, luego también pan silueta de este de 6 cereales que me gusta muchísimo, luego he comprado la mermelada esta que está súper rica, vale, que es de frambuesa y me encanta para el desayuno, luego olivas negras, aquí no estáis viendo absolutamente nada, pero bueno, las compro porque son aceituna negra de Aragón y a mí estas es que me encantan, me gustan muchísimo, luego por aquí me sale una piña bien rica, vale, que pesa bastante, pero tenía ganas de ya empezar a comer piña por el tema dieta y todo, y luego pues para hacer smoothies varios, como tengo recientemente el ACOC, la mini smoothie, mini batidora para hacer los smoothies, pues me voy a hacer muchísimos smoothies con piña, luego continúo, me he comprado del Esbeltes, del postres este de Strachatela, esta mousse baja en calorías de Strachatela, y luego también la mousse ya normal, que es también de Esbeltes, mousse normal, que tiene muy poquitas calorías y está súper rica de chocolate, y luego otra cosa, que esto lo probé en la compra anterior y me gustó tanto, que dije, me lo voy a repetir, me lo voy a comprar otra vez, que son estos de Oikos, que lleva tarta de arándanos y está, ya os digo que wow, o sea, es una pasada de rico, bueno, es que está buenísimo, luego huevos, estos son 12 huevos, porque me hacían muchísima falta, yo soy muy huevera, ¿sabéis? y luego una cosa así como de belleza, he visto esta mascarilla de Skin Active, era para probarla simplemente, os explico, es esta de aquí, y ya me ha entrado como curiosidad, pone que es efecto detox, reductora de poros, unifica la textura de la piel e hidrata extracto de alga negra más ácido y alurónico, y bueno, pues pone durante 15 minutos, y me ha dado así como, uy, pues la voy a probar, tampoco era muy cara, así que me la he cogido, más cositas, las pipas de calabaza estas ya peladas, luego, ha sido un fallo mío, porque cuando hice la compra pensé, cuando lo tenga todo, luego ya selecciono y lo quito y todo el rollo, entonces, bueno, no me he acordado de quitar una al menos, así que tengo dos salsas de pesto, pero esta es de pesto con albahaca, de rana, ok, y esta es de pesto normal, de gallo, que gallo normalmente, no suelo comprar muchas cosas de gallo, porque el tema pasta, me gusta más pasta italiana, ¿sabéis? pues la garofalo, la varilla, o sea, me gusta más este tipo de pastas, luego, aparte todo el tema de pasta rana, que me encanta, soy fan del Giovanni Rana, ya os lo digo, luego he cogido tres de estos de Lore, este es el que cojo siempre, el de color lila, el número 8, el suntuoso, ¿vale? y luego he visto que habían sacado unos nuevos, y he visto que había uno rosa, digo, más que nada por el color, no me hagáis caso del sabor, no, era el color que me ha llamado la atención, y he cogido este de color rosa, que pone Or Rose Intensity 7, y más que nada es que me han parecido súper monas las cápsulas, y por eso las he cogido, luego también estas magdalenas, de la Bella de Asa, un poquito de magdalenas, luego aún tengo patatas, hortaliza, ¿vale? aún tengo patatas, pero no me quedan muchas, y así pues para no comprar 100.000 más, pues he comprado estas, que en total es un kilo, me parece, no me hagáis caso, sí, sí, un kilo, ¿vale? luego también esta salsa de gorgonzola, gorgonzola, no, esta es salsa de gorgonzola y nueces, y bueno, la pasta de rana de gorgonzola y nueces está espectacular, así que quería probar la salsa, a ver qué tal era, y está tal que así, luego he cogido cuatro donuts, bueno, estos los he cogido, unos donuts estos al chocolate, un poquito de jamón, solamente esto de jamón, luego también los maxi rollos de Foxy, este es el papel higiénico que siempre pido, porque me va súper bien, me duran muchísimo, son rollos súper grandes de Foxy, los mega rollos, luego pasta fresca, y esta me encanta, de queso de cabra y cebolla caramelizada, que he cogido dos, luego tortellini y cuatro quesos, y luego es ricota y espinacas, que es esta, ya os lo digo, que está buenísimo, luego he cogido bolsas para congelar, ¿vale? estas van con zip, de las de cremallera de siempre, y estas creía que también, pero me da la sensación, por cómo lo veo en la bolsa, que va diferente, pero bueno, he cogido estas de la marca del corte inglés, luego he cogido pavo, ¿vale? pero ya sabéis, dieta, hay que comer pavito, y luego, aquí tengo, sí, este yogur me encanta, cuatro, que son de Activia, es un yogur que es Mix & Go, que es de muesli, y este tiene, bueno, es de frambuesa, ¿vale? aquí está todo el muesli, pues bueno, se abre y lo metes aquí dentro, que está el yogur, si es lo que quieres llevar al trabajo, por ejemplo, aquí tienes una cucharita para comerlo en el trabajo, y yo me lo como muchas veces, pues para merendar, y es que es una cosa que me llena, y no sé, es que me gusta mucho este yogur, luego, yo no sé, vosotros, pero las pastillas de lavavajillas son carísimas, pero carísimas, rollo 10 euros, y digo, no, hasta que la compra anterior, la compra anterior de hace muchos, muchos meses atrás, me cogí esta, que es de lavavajillas, de la marca del corte inglés, Aliada, ¿vale? y ahora lo vuelvo a coger, aún me quedan algunos, no diré, diré como 10, 9 pastillitas, y tengo que decir, que lava súper bien los platos, y esto, esto, con 50 cápsulas, cuesta 3 euros y algo, o sea, he ganado muchísimo, es de la marca Aliada, y la verdad que funciona súper bien, no me hace falta que sea de la marca Finish Quantum, ni de la marca Peachy Flu, porque desde luego, estos, desde luego, hacen su función, me van súper bien, luego, he comprado hamburguesas de pollo, son de variedad, esta es con cebolla, esta es hamburguesa de pollo normal, esta también es con cebolla, esta marca, no sé si está en todo, está en catalán, con lo cual entiendo que es, que son catalanes, porque está todo en mastica, y luego pone Artisanza, la cuina actual, y lo que es el Burger Meat, pero pone Puyastram Seba, que significa pollo con cebolla, ¿vale? así que está en catalán, supongo que solamente está en Cataluña, luego, también este es de hamburguesa de pollo, y esta es hamburguesa de pollo con queso, y desde, de esta marca, por decir así, de mastica, me gustan muchísimo estas hamburguesas, y las suelo comprar siempre, porque me encantan, luego me hacía falta calabacines, con lo cual aquí he comprado tres, la Mar de Bien, y tres mozzarella, que las tenía en la nevera, porque esta hay que ponerla ya enseguida en la nevera, ¿vale? y tres mozzarella del corte inglés, a ver qué tal, son bastante grandes, el precio bastante, bastante bien, porque las que hay, digamos, de las marcas italianas, son súper caras, así que, de la marca del corte inglés. Y ya está todo, chicos y chicas, espero que os haya gustado mi compra, si es así, ya sabéis, dejadme un like bien grande, y bueno, nosotros, pues nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Arribederci!